Para comisiones obreras, las instituciones penitenciarias son un servicio esencial del Estado. Cumplen el mandato constitucional de la reinserción que facilita más cohesión social y más seguridad. Sin el personal penitenciario no es posible que este servicio público cumpla, sea eficaz y sea eficiente. Las condiciones laborales y los derechos son esenciales. Por eso hemos firmado el acuerdo con el Gobierno, subidas salariales para evitar pérdida de poder adquisitivo, recuperar las 35 horas, se mejoran las condiciones laborales de todo el personal penitenciario, tanto funcionarios como laborales. Comisiones obreras se presenta con un balance de actuaciones sindicales comprometidas, defendiendo la salud laboral y abordando la violencia en el trabajo, defendiendo la incorporación de las mujeres en igualdad de derechos, defendiendo la sanidad penitenciaria y a sus profesionales. El 20 de junio, si piensas que es mejor progresar que retroceder, que tus retribuciones y tus derechos avancen. Para seguir transformando las cosas cada día, vota Comisiones obreras. Comisiones obreras